¡Hola chavos! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Luli. Para el video de hoy día, en verdad, creo que estoy hablando un poquito más bajo porque mi enamorado está en mi casa y es la segunda vez que me pasa esto y me he incomodado. Se ha abogado, él está aquí y aquí en sí. Y en el video de esta semana, lo que les traigo son outfits. Creo que en verdad estoy viendo la conclusión que los outfits son mis videos favoritos de este canal. Y hoy día los outfits son de regreso a clases porque la mayoría de nosotras ya estamos de regreso a la universidad, ya estamos de regreso a la escuela o al instituto o a donde ustedes estén estudiando en estos momentos. Pero antes de empezar el video, les quería contar que la chica de Daviva Store, que es una tienda de importaciones que traen accesorios y varias cosas novedosas del país, pues me contactó y me dio algunos de sus productos para que yo los probara y se los enseñara. Y hoy día les voy a mostrar este reloj que me mandaron. Ustedes no se han dado cuenta que yo soy un poco fanática de los relojes. Y en realidad son súper diferentes porque la fundita es como de telitas, se los voy a enseñar bien por aquí. Son así. Y pues las telitas varían de color, también tienen fucsia, tienen celestita, si es que no me equivoco. Y bueno, no se preocupen porque les voy a dejar todo y titito, todo y todo en la cajita de información para que si les gusta, ustedes puedan contactar a las chicas y pedírselos por Facebook, se lo mandan así de rápido. Y pues esto queda algo así. Me gusta un montón. La verdad es que es algo súper diferente a lo que yo se produce, no sabía si me iba a gustar, pero puesto, me parece súper lindo. Y pues atrás le puedes hacer el diseño que tú quieras. Yo le he hecho un lacito. El primer outfit que les voy a mostrar en realidad es súper relajado y es uno de mis preferidos porque es súper cómodo para ir a la universidad. Consta de un jean boyfriend que estoy obsesionada con ellos, son mis favoritos. Un bibirí blanco básico. Yo lo combiné con una corredita negra y unas zapatillas blancas. Me gusta muchísimo el jean porque tiene toda esta onda de rasgado y súper, súper suelto. Yo lo combiné con una mochila fleco negra que me encanta. Siento que es uno de los outfits básicos para ir a estudiar, pero eso es cómoda todo el día. El segundo outfit que les estoy mostrando y es un poquito así como coquetón y mucho más veraniego, es un polo vestido blanco que me encanta. Es uno de los preferidos. Y abajo estoy usando un shojin, obviamente, para que no se vea nada. Lo combiné con las mismas zapatillas que les mostré hace un ratito y me puse una mochila que me encanta. Saca lo que nunca se las he mostrado, es mochila tow. Siento que las mochilas son un axelero perfecto para ir a clases porque te puede entrar todo y eso es lo más importante para ir al colegio o a la universidad. Yo lo combiné con unos lentes Raven que le dan color a todo el outfit. El tercer outfit que les voy a mostrar tiene las prendas Tending de este verano que son las palitas de jean. Yo combiné la mía con un polo básico azul con blanco y una frasecita linda. Y abajo me puse una sandalia tipo taco chunky que me encantan porque son súper súper cómodas para caminar y pasar todo el día. Y todo este outfit lo combiné con una carterita color beige que siento que le va súper bien al azul. Y usé los mismos lentes Raven que les mostré hace un ratito porque siento que resalta en el outfit un montón. El cuarto y último outfit que les voy a mostrar creo que es uno de mis preferidos porque tiene el vestido largo que ustedes saben que me encanta. Este vestido largo me gusta mucho por su estampada que es todo floreado, tiene toda esta onda veraniega y abajo tiene unas aberturas a los lados para que puedas caminar súper cómodo. Yo lo combiné con esta carterita beige y también con unas sandalas chunky como las anteriores pero color beige. Bueno chicas, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les hayan gustado todos los outfits que les he mandado. A mí me encantó hacer el video, me divertí un montón y creo que me sirvió para inspirarme para esta nueva temporada. Así que espero que para ustedes también. Les mando un montón, un montón, un montón de besos como siempre y pues les dejo todas las redes sociales para que las sigan ya. Me voy. Adiós.